Las leyes de Regilud se aplican a todo el mundo, no importa si es extraño, es familiar, es alguien conocido, no importa si es un adulto, un niño, etc. Ya explicamos esto, que incluso entre la familia también existe el Isur de Regilud, más aún todavía nos explica el Jafez Jaim que si un hijo escucha de alguien que hizo un comentario derogatorio en contra de su padre, tampoco el hijo deberá de ir a su padre a contarle todo lo que escuchó, si el hijo piensa que lo está haciendo para darle cabos, para honrar a su padre, debe saber que mejor o no el que le puede hacer es obedecer las palabras de Akadosh Baruch Hu. Ahora traemos otro caso, el cual mencionamos que hablar de Regilud, inclusive acerca de un niño, también está prohibido, vamos a traer un ejemplo para poder entender mejor este caso. Un día, dos pequeños jóvenes, el hijo de Shimon y el hijo de Levi, se estaban peleando en un parque. Reuben, uno de los amigos de Levi, pasó ese momento por el parque y vio que se estaban peleando los niños. Aprovechó esta oportunidad para que cuando se encontró con Levi, le contó, le dijo, tú sabes que el otro día el hijo de Shimon le estaba dando una paliza bastante fuerte a tu hijo. En este momento Levi se vio bastante indignado. En el momento que vio al hijo de Shimon que le estaba dando la paliza, lo llevó a un lado, lo amenazó bastante fuerte. Y para verificar que la amenaza era verdadera, le dio un par de golpecitos en la cara, diciéndole, no te vuelvas a acercar más a mis hijos y si te vuelvas a acercar vas a tener tu merecido. El hijo de Shimon, como un niño, se acercó a su padre y le contó, mira papá, todo lo que me hizo. Y así, imagínense, se formó una guerra entre los padres. Explica Jafet Zahín, todo este tipo de cosas, ¿por qué pasó por haber aceptado tan solo un comentario de Regilud? ¿Verdad cómo debería haber actuado tan solo sospechar en la palabra, investigar un poco más, tal vez organizar la cosa mejor para que no llegasen a pasar todas estas cosas? Pero por acertar palabras de Regilud se llegaron a casos como estos.